Amigos aquí continuamos Ay me ando quemando Como pueden ver pues ahí están ya los celotes Miren ya están a punto de sacarse Si ahorita van a sacar Miren ya me ando disfrutando uno también Para que vean Miren Ahorita de la tolva Como una mujer Hacerlo como decía mi mamá Le ponía la brasa caliente Que sacaran nosotros Una pura mano Y nuestra madre los quemaba la mano Nosotros no hacíamos bien las cosas Bátele un poco de agua ahí Bueno princesa se va a meter aquí Bárbara se va a quemar La licuadora Lo que es una mujer El que más El hombre nunca pasa eso Digo yo que nunca pasa ¿Ya hizo usted? No lo puede hacer Lo primero es que No está acostumbrado No está acostumbrado Eso es lo que toque un elote caliente Yo veo que ya lo dejo Me estoy comiendo esto Porque me lo dieron ya helado Pero ahí es un poco difícil Que yo meta la manita Porque me tengo Muy menos amigos Miren aquí está ya Se fue a hacer ya el elote Ya se molió Como pueden ver Y ahorita Solo lo va a poñar al fuego Doña Ud No 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 ocupan para hacer los tamalitos No ¿Hace unos tamalitos? Solo así Se le echa el azúcar Quesos Crema Quesos Es de Mandarina Y un poquito de Carbonato Y eso le echan Solo a los tamalitos Para que infle Ajá Había Una mujer En la colonia Ahí se Le echan Esa es Esa es La leche No se le gustó La leche No lleva esto Me lleva Pues bueno amigos Como pueden ver Pues aquí estamos todavía Todavía falta que hacer El atol Solo los elotes ya salieron como pueden ver están bien ricos pues bueno amigos como pueden ver pues ya doña Judith ya puso lo que es el atol al juego y como pueden ver pues ahí en bajo abajo cocina no tiene su pelletón por decir en alto ni nada por estilo miren hay otra también pues que ya pues hasta aquí yo estaba viendo y todo que bueno ni mesa nada de eso tiene ni como poner sus cosas no tiene tampoco hoy se empezó a arder el juego bueno amigos como pueden ver pues aquí está ya doña Judith haciendo ya el atol y miren para allá se mira muy oscuro ya ven ya no se mira casi que nada 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 miren ahí está ya haciendo lo que es el atol y aquí no tiene donde poner los celotes en alto como pueden ver no tengo ni mesa no tengo ni donde poner las cosas ahí los tengo y los tengo de eso y y gracias después le pedí a usted gracias para traer una cocina ya ya si miren aquí aquí lo estoy haciendo todas las peleas o ustedes y ahora no tengo ni mesa ni silla nada no tengo para poner las cosas y aquí abajo ni el puestón para las cocinas y una pregunta disculpe que le haga esta pregunta pero ¿cuál de ustedes está es propio? no no es de nosotros vivimos donde asquilamos aquí gracias a ellos yo aquí en los de invierno no tenemos casa propia nosotros aquí estamos viviendo gracias a esa persona que nos dio donde está le agradecemos bastante a él que nos dio donde estábamos viviendo en otro lado y lo sacaron de ahí como no es lo que usted sabe que lo que no es de uno tienen que saber no puede uno dañarse de las cosas la verdad que es así la persona lo llamó que lo vinieron para acá y aquí estamos cuidando a ver si se ven y cuando lo diga él ya no tenemos que ver cuando la dejamos chaval es cierto pues bueno amigos pues como pueden ver pues yo tenía esa duda verdad y y todo porque bueno como ustedes pueden ver ahí están los elotes siempre abajo está la otra allá también y bueno me da la pena pues preguntarle donde los vamos a poner pero como ustedes oyeron verdad amigos es la verdad una lástima les va a pesar porque ella no tiene ni mesa y como pueden ver ustedes han visto donde yo he tomado video en mi casa pues ustedes han visto que esas ollas pues son mías ahí tengo lo que es la licuadora también allá tengo la olla donde está haciendo la tol no me acerco mucho porque como les dije en el primer video yo corto lo que es el atol entonces pero estoy de lejitos entonces ahí pueden ver esa olla pues también es mía donde está haciendo la tol el bañito que está allá también verdad amigos igual pues también cuchillos que trajimos para rebanar el elote que ella los rebanó y y bueno pues había traído la licuadora porque no habíamos hallado motor pero de repente nos dijeron verdad que había uno estaba por filipina entonces pues los aventamos para allá con la hija de ellos y gracias a Dios pues sí lo logramos todavía verdad y ahí así es como que se está haciendo la tol gracias a Dios y pues saben que me está ayudando con eso verdad porque yo pues se me corta lo que es la tol ya se cayó el agua cayó el agua ay no así como estaba usted ahí si ya me hubiera cansado yo uno se acostumbra como así no cocinado con mi mamá ya ella nos enseñó a cocinar como dice ella uno pobre tiene que hacerle a todo menos robar menos a eso yo le hago el trabajo como hombre yo a veces me iba a tabular machete cuando él estaba bueno yo me iba a hacer pozo comer a limpiar los dos trabajamos los tres juntos sí así estaba diciendo el DJ pues de que de ir a hacer un pozo venían cuando él le pasó lo que le pasó y ya tengo tiempo de estar al lado de él y si él fuera otra mujer ahí lo hubiera dejado a él a su abandono sí en eso pues tiene usted mucha razón porque eso es cierto bueno que otra mujer como él está pues como dijo ahí lo hubiera dejado la voluntad de Dios que Dios que se encargue de él pero usted pues no ha pasado por su mente a veces ni la familia lo apoyan a él le doy gracias a la gente particular que lo han ayudado a él sí la verdad pues bueno amigos pues como pueden oír la versión de deña pues ella pues en la situación que está yo pues tenía esa curiosidad de preguntar verdad amigos tal vez me van a criticar o algo verdad que estoy bien de preguntona pero este tenía eso de que quería saber yo qué tan cierto era o que si no tenía mesa ni nada pero así es amiguitos así pues los vamos a ir despidiendo de este contenido esperando en Dios que pasen una linda noche un lindo día una linda mañana no sé qué hora lo van a poder ver y los veremos en un próximo y muchos saluditos bendiciones ahí está bueno ahí está el esposo también hasta pronto entonces